Yo creo que se equivocaron en la palabra, la palabra que tiene una definición de un concepto tan profundo como el machismo y que realmente no ahora y quizás desde ahora a la larga vas a ver que va a tener un cambio y que a la larga va a tener también una repercusión. De hecho, ya la vida, me refiero a la palabra feminismo, yo me crié con cuatro mujeres, con mis tres hermanas y con mi mamá. Yo tengo una hija. Yo adoro a las mujeres. Es más, en Cancún Channel hay más mujeres que otras. Pero de ninguna manera yo les comentaría el feminismo a ellas. Yo les comentaría su libertad, les diría que aprendan o que ellas no valoren su estado de mujeres. Verónica, por ejemplo, que está en la cámara, a lo mejor no le gusta cocinar, pero si tú la puedes a pintar o a taladrar o a colocar bloques o hacer mezclas, lo hace. O sea, ese tipo de igualdad, ese tipo de pensamiento en donde no puedo ser mujer, yo no puedo, porque eres hombre, si puedes, eso coincido completamente con las que se hacen llamar feministas. Pero no coincido con el nombre porque yo, dentro de la apología de la palabra feminismo, el concepto y el significado, tiene los mismos rubros y cánones y definiciones que el machismo. Entonces ahí es donde creo que el conglomerado del feminismo se equivocó. Por eso, la gran mayoría de las manifestaciones feministas terminan en vandalismo. Porque es un estado psicológico que en automático se activa en un grupo, quiero pensar, de mujeres que no logran comprender. Que para poder imponerse y poder imponer el respeto que merecen y el desarrollo que merecen tener, por encima de esos que tú mencionaste muy bien esa pirámide que se creó, no de ahora, de cientos de años atrás, no necesitan radicalizar su concepto, su bandera. O sea, ese se puso la razón.